Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez Si supieras lo que he hecho para estar aquí Si supieras que por verte tuve que mentir No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido para estar aquí Si supieras cuanto lucho para verte así Piensas que aún soy muy joven para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que intento por volverte a ver Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte Cada vez que yo quiera Y verte y hablarte Cuando lo quieras tú Si supieras lo que he hecho para estar aquí Si supieras lo que he hecho para estar aquí Si supieras que por verte tuve que mentir No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido para estar aquí Cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegara la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte Cada vez que yo quiera Y verte y hablarte Cuando lo quieras tú Y verte y hablarte Y cada vez que yo sienta esta pasión Y verte y hablarte Demostrar al mundo lo bello de nuestro amor Y verte y hablarte Y susurrarte al oído Un millón de cosas bellas Y verte y hablarte Sin que tú sientas temor ¡Suscríbete al canal! Y verte y hablarte Y verte y hablarte Y demostrar al mundo lo que es nuestro amor Y verte y hablarte Un volcán en erupción Y verte y hablarte Y verte y hablarte Quiero celebrar tus madrugadas Y verte y hablarte Sin que nadie diga nada Y verte y hablarte Y verte y hablarte Y verte y hablarte Y verte y hablarte Y verte y hablarte